Padre, has estado haciendo Señor en nuestras vidas Señor, en nuestras familias Padre Santo, en nuestros trabajos Señor Como tu palabra nos lo dijo hoy Señor, ayúdanos Padre a ser obedientes Padre Santo, a no caer en el pecado Señor Sabemos que perfección no la vamos a encontrar Señor, sabemos que el perfecto Padre solamente lo eres tú Señor Pero te pedimos Señor que con tu Santo Espíritu Señor, cada día nosotros Señor podamos ser guiados Señor Conforme a tu palabra Padre Santo, que nos pongamos Señor a tu disposición Padre Santo Que seas tú Señor, tocando cada vida Señor, de que una persona Señor en este lugar Señor Que cada domingo Señor, no sea un domingo Señor común y cualquiera Padre Santo Que cada domingo Señor tengamos Señor dispuestos Señor a recibir tu palabra Señor Que cada domingo Señor podamos Señor, estar dispuestos Señor a cambiar aquello Señor Que tú nos muestres Señor, que tú nos muestres Señor, que no es conforme a tu voluntad Padre Santo Y en esta mañana Señor queremos Señor adorarte Señor, queremos Señor levantar nuestras manos Señor Y pedirte Señor que nos llenes Señor, que nos llenes Padre Santo Más y más y más y más tu presencia Señor, derrama tu Santo Espíritu Padre en este lugar Te alabamos Señor, te alabamos Padre Santo Y te cantamos a ti Señor, porque tú eres digno Señor, porque tú eres digno Padre De tu alabanza, de tu alabanza, de tu adoración, te damos gracias Señor Te damos gracias Señor, te damos gracias Señor, porque nunca Señor, nunca Señor Vamos a poder Señor, cargar de lo que tú has hecho Señor Y cada uno de nosotros Señor, aquí donde tú nos vienes Padre Te damos gracias, te damos gracias Señor, porque nos has sacado Señor De un lugar Señor, donde no merecíamos Señor, donde no merecíamos tu misericordia Señor Donde no merecíamos Señor, ese favor que tú nos has hecho Señor Mucho Señor que los que estamos aquí Señor, fuimos sacados del alcoholismo Fuimos sacados de la depresión, porque tú pusiste tu mirada en cada uno de nosotros Y aún Padre pedimos por aquellos Señor, que están allá afuera Señor Por el mundo Señor, que nos ayudes Señor a llevar esa palabra Señor Que nos ayudes Señor a hacer esa luz en el mundo Padre Santo Que nos ayudes Padre a poder Señor, llevar Señor una voz de esperanza Señor A nuestros jóvenes Padre, a nuestros niños Señor Pedimos Padre que bendiga Señor, nuestras generaciones Padre Santo Pedimos Señor que bendiga Señor a nuestros jóvenes Tú conoces Señor todo lo que ellos viven Señor A todos los que están expuestos Señor en las escuelas Señor El bullying Señor, las burlas Padre Santo, las drogas Señor El alcoholismo, el sexo Padre Santo Pedimos Señor que seas tú Señor Ayudándonos Señor a orar por nuestros jóvenes Padre Que podamos darles esa palabra Señor de esperanza Señor Que nada Señor, nada, nada puede llenar esos vacíos que ellos pueden sentir Ni las drogas, ni el alcoholismo, ni las relaciones Señor Sino solamente tú Padre Santo Y hoy en esta mañana Padre Bendecimos Señor a nuestros jóvenes Bendecimos a nuestros niños Bendecimos en el nombre de Jesús Que lo pedimos Padre Si puedes ponerte sobre tus pies por favor un momentito Levanta tus manos ahí con tus ojos cerrados Señor ando Y te voy a pedir que ores por tu familia Ores por tus hijos Si no tienes hijos, ora Por tus hijos a lo mejor de algún familiar tuyo Empiece a orar, empiece a interceder Que tú lo que estás haciendo como un cuento Para interceder Creemos en los milagros Creemos que la palabra Que nosotros hablamos Que Jesús has puesto en nuestra boca Puede viajar, puede llegar a diferentes lugares por fe Nosotros lo creemos Declarame con tu boca Empiece a interceder con esa persona Dios está poniendo un nombre ahora mismo en tu cabeza Puedes mencionar ese nombre con tu boca Cuando nosotros hablamos la palabra Pasa algo espiritual No te pierdas esa oportunidad No te pierdas esa oportunidad Llevar esa bendición Espiritual a esa persona Tengo la autoridad Que Cristo, que Cristo, que Cristo me viva En tu nombre de Jesús tenemos la autoridad Que es el que te dejó No es por nuestras fuerzas Es Jesús Que es el Señor y el Santo Que es sobrenatural Él llega Tu abre los corazones De manera sobrenatural Yo tengo la autoridad Que es solo Jesús Que es solo Jesús Cristo me vino Y al levantar mi voz Créelo Créelo Yo tengo la autoridad Cristo me vino Santa Pueblo adquirido por Dios Para que anuncies las virtudes De aquel que nos llamó De las tinieblas A su luz Admirable Nosotros tenemos El sacerdocio divino de Dios Y lo que tú has orado Ahora De verdad Pasa Porque Jesús Lo quiere No porque tú tengas algo especial Por ti mismo Es Jesús en ti Jesús en mí Jesús con nosotros Jesús en nosotros Y sabes que Este momentito que tenemos Ahorita Que podemos disfrutar Tal vez nunca lo hacemos así Pero de verdad Yo creo Y he visto Milagros Suceder Y yo espero Tal vez Escucharte en algún momento Llegar y decir Sabes que Sabes que oramos Por Esa persona Pasó algo Tú lo crees Señor Gracias por este momento Que podemos tener En tu presencia Que podemos Buscarte a ti Señor Que podemos Encontrar tu palabra Que podemos Creer Por fe En tu palabra Señor Que ha sido Hablada hoy Por mi hermano Gracias Porque tu palabra Es viva Y eficaz Y es más cortante Que todo Es para los filos Que penetras A partir del alma Y las coyunturas Oh Señor Tú vivificas Nuestro interior Señor Tú vivificas Haces vivo Los huesos secos Señor Lo vemos en tu palabra Y lo creemos Y lo vivimos Y sabemos Que ha sido Fiel Para perdonar Fiel Para restaurar Fiel Señor Para llevarnos De la mano Cada día Aprendiendo más A estar contigo Señor Bendecimos tu nombre Te damos gracias Te damos gracias